Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, le doy la bienvenida a este espacio informativo donde le daremos a conocer las noticias más sobresalientes del movimiento antorchista. Después de que intentaran robar la escuela secundaria número 17, padres de familia y vecinos de la Colonia El Triunfo solicitaron más seguridad para esta institución. Veamos el reporte. Habitantes de la Colonia El Triunfo y padres de familia de la técnica número 117 al sur de la ciudad, se presentaron en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para exigir más seguridad ante la ola creciente de asaltos en aquel lugar. Rosario Sánchez Hernández, líder de Antorcha en el sur de la capital del estado, denunció que el lunes pasado cuatro delincuentes intentaron saquear el laboratorio de cómputo de la secundaria técnica número 117 que beneficia a 300 alumnos. Por ello solicitaron a Amadeo Lara Terrón, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que esta colonia sea integrada a los programas Vecino Vigilante y Escuelas Seguras para evitar que se repita este hecho. Ayer, para amanecer ayer en la madrugada, sucedió que estuvieron a punto de asaltar la sala de cómputo de los compañeros de la técnica 117 del Triunfo. Después de una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad, se acordó el aumento de vehículos para patrullar la zona. Además, el próximo 19 de julio, oficiales de la policía se presentarán en la técnica 117 para explicar en qué consisten dichos programas. Venimos a ver al secretario de Seguridad Pública, nos entrevistamos con él, el licenciado Amadeo Lara, y quedamos con él en que se va a estar mandando patrullamiento ahí en la escuela, en la técnica 117. Los habitantes de la colonia Unión Antorchista en Culiacán en pocos meses contarán con la red de agua potable. Veamos el reporte. El alcalde de Culiacán, Moisés Arón Rivas Loaiza, acudió a la colonia Unión Antorchista para dar el banderazo de inicio de los trabajos de la introducción de red de agua potable en este asentamiento humano, aunque la obra ya tiene un avance considerable. Cientos de vecinos asistieron al evento y expresaron su júbilo por la realización de esta importante obra, ya que desde hace un par de años se abastece el vital líquido solamente a través de pipas. En el presidium estuvo la dirigente de Antorcha Popular y presidenta de la colonia, Cristina Muñoz Sánchez, quien señaló que para su existencia las obras requieren de dos esfuerzos. Queremos reconocerle al señor presidente municipal. ¿Por qué razón? Porque no solamente basta que los ciudadanos vayan a hacer de conocimiento de la autoridad lo que hace falta en sus colonias. Esta colonia es relativamente nueva y todo le hace falta. Le hacía falta agua, le hace falta drenaje y le hacía falta luz, que ahora ya tenemos en la primera sección. Para poderlo lograr se requiere gente sensible, que esté, ahora sí, del otro lado, estando administrando los recursos públicos y poder tener la sensibilidad para escuchar qué le pide su pueblo. Hace apenas tres años que esta colonia se formó y hoy cuenta ya con electricidad y muy pronto con el suministro de agua potable. Continuando con más información, gracias a las gestiones del movimiento antorchista, se entregaron más de 2.000 paquetes de despensa en Tijuana, Baja California. Ana Esqueda, nuestra corresponsal en el estado, tiene la información completa. En Tijuana, Baja California, más de 2.000 despensas fueron entregadas en las colonias organizadas en el movimiento antorchista, como parte del acuerdo firmado el pasado 4 de julio con el gobierno del estado, motivo por el cual se levantó el plantón instalado frente al Palacio Estatal. Entre las colonias beneficiadas se encuentran la antorcha 1 y 2, altiplano quinta sección, Margarita Morán y el Encinal. Ignacia Costa, dirigente de antorcha en el estado, dijo que este tipo de apoyos los promueve el gobierno, pero no siempre llegan hasta donde se requieren, por lo que la gente ve la necesidad de manifestarse. Por su parte, Manuel Delgadillo, colono beneficiado, habló de los frutos obtenidos de estar organizado con el movimiento antorchista. Hemos tenido, afortunadamente, apoyos, pero por parte de Antorcha Campesina. Los vecinos en la parte de nuestra colonia nos hemos organizado y al momento estamos ya prácticamente por culminar lo que es la obra del agua. Obtuvimos por parte de la CES una bomba que va a surtir aproximadamente entre 90 y 100 familias. Y es el apoyo más grande que hemos obtenido. Al momento no se había visto ningún otro apoyo, pero afortunadamente ahorita se está viendo que gracias a Antorcha tenemos esta ayuda, que la verdad nos fortalece mucho porque la economía, como decía, hoy en día está muy difícil. Informa para Antorcha TV, Ana Esqueda. Y ahora vamos a un rápido recorrido por las noticias más importantes en la República. El país en corto. La presidencia municipal de Pachuca presta oídos sordos a las demandas de los colonos de Unión Antorchista. El problema es que la colonia vecina comenzará a introducir el drenaje y esta obra afectará a las actuales tuberías de los antorchistas, ya que las tuberías tienen diferente diámetro, por lo que los colonos, que no fueron escuchados por el gobierno municipal, deben que se produzcan inundaciones de aguas negras. Los antorchistas de Nayarit iniciaron hoy un plantón por tiempo indefinido a las puertas del Palacio de Gobierno, ya que 300 insumos agrícolas, fertilizantes y herbicidas, que tenían que ser entregados en el mes de mayo, para comenzar con la siembra, no han sido entregados aún y la cerrazón de Rubén López Dado, secretario de Desarrollo Rural, amenaza con dejar sin cosechas a estos productores de autoconsumo. El déficit de vivienda en la capital del país y la constante alza en la tasa de natalidad causan graves problemas de vivienda y el gobierno del DF espera poder solucionar el problema hasta dentro de 40 años. La dirigente de esta organización en el Distrito Federal, Gloria Brito, recordó que se sigue exigiendo la terminación de las unidades habitacionales de Iztapalapa y Azcapotzalco, que llevan tres años de construcción y se gestionaron durante 14 años por el movimiento antorchista. El presidente Giralde Tequesquitlán, José Isabel Naranjo Núñez, se ha reunido con los antorchistas de Jalisco para buscar la rehabilitación del puente vehicular de su comunidad, que se encuentra en el municipio de Cuautitlán, de García Barragán, y que fue destruido por el huracán Cova hace casi un año, por lo que han sido afectados miles de pobladores de las comunidades aledañas que han encontrado una negativa rotunda por parte del alcalde de Cuautitlán, de García Barragán. Lisandro Campos Córdoba fue el padrino de 60 jóvenes egresados del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 168 en Zacapuaxla, Puebla. Veamos la información. Bajo la leyenda, por el derecho del pueblo a organizarse, hacer peticiones y manifestarse, fueron 60 jóvenes los que egresaron del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 168 ubicado en Zacapuaxla, Puebla, los que, además de terminar sus estudios, obtuvieron los documentos que los acreditan como técnicos en informática y en agricultura. El padrino de la generación fue el diputado federal electo por el Distrito 16, Lisandro Campos Córdoba, quien junto con las más de 2.000 personas reunidas en el Centro de Convenciones de Zacapuaxla, disfrutaron de los grupos culturales de danza, música y poesía del Cebeta 168, integrados por los alumnos de todos los grados quienes presentaron una serie de canciones, bailes y poesía. Finalmente, Lisandro Campos felicitó a los jóvenes que concluyeron sus estudios de bachillerato. Por eso también atacan el derecho de petición, pero nosotros sabemos que es el arma que tenemos todos los pobres y todos los humildes de México. Por eso, muy bien jóvenes, los felicito y sigamos adelante. Muchas gracias. En Chihuahua, una generación más de hijos de obreros terminan su educación media y se gradúan del telebachillerato Lázaro Cárdenas. Veamos la información. La que se graduó el viernes 29 de junio con 40 orgullosos egresados es la más reciente generación de la preparatoria General Lázaro Cárdenas del Río, convertida en la actualidad en telebachillerato. 28 generaciones a partir de su fundación en el verano del 83 han sido los frutos de un proyecto educativo diferente y revolucionario en Chihuahua que busca que los hijos de obreros y campesinos ejerzan su derecho a prepararse académicamente y a tener una formación científica y humanista. La distancia a partir del verano de 1983 es enorme. Un grupo de profesores decidió en aquel año fundar una opción para que pudieran educarse los jóvenes que, por carecer de recursos económicos al término de la secundaria, tenían cancelado su derecho a la educación. 40 bachilleros recibieron sus constancias de estudio en una ceremonia lúcida, emotiva y alegre. El nombre de la generación fue significativo porque hace referencia a la lucha de estos jóvenes y a sus profesores para equipar y mejorar su plantel, por el derecho a organización, de petición y de manifestación. El padrino que escogieron fue el profesor Iván Leote Pazzi Ramírez, dirigente de colonos en la zona del Cerro Grande y miembro del Comité Estatal del Movimiento Antorchista, quien los exhortó a que en adelante escogieran la opción de servir a los que menos tienen. Esto fue todo por hoy y lo invito a que no se pierda mañana toda la información que le traeremos sobre el acontecer del movimiento antorchista. Que pase buen día.